¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien y bueno, el día de hoy vamos a hacer unos aretes de corazoncito, fíjense, son unos aretes que están muy lindos, muy tiernos, se hacen fácil y la verdad es que están muy lucidores, se ven muy bonitos. Ahí está, bueno, pues vamos a ver lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar para cada arete unos 10 centímetros de alambre del calibre número 20, también puede ser del 18, no les recomiendo más delgado como el 22 o así porque pues se iría como deformando el corazoncito. Entonces, si consiguen, yo digo que el ideal es del 20 porque lo podemos manejar muy muy bien, ya luego el 18 puede que sea un poquito grueso y eso, pero como ustedes se acomoden, claro que uno más grueso pues le va a dar más firmeza, pero este está bastante, está firme y está bastante maleable. Vamos a necesitar dos alfileres porque pueden ser de punta chatita o de punta redonda. Yo en estos corazoncitos utilicé el de punta redonda y en este voy a utilizar el de punta chatita. Vamos a necesitar dos cuentitas del color que ustedes quieran. Esta es Jade del número 6 y esta es que está el checo facetado del número 6 también. Y dos ganchitos, ok, a estos le voy a poner estos ganchitos colgantes o puede ser pues el que ustedes tengan a la mano. A estos les puse de este cierrecito. Ok, y claro, pues nuestras pinzas, ya saben, pinza redonda, pinza de corte y pinza plana, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a cortar nuestros 10 centímetros de alambre. Ya tenemos nuestro alambrito y bueno, yo con la pinza de punta redonda es con la que me acomodo. También lo pueden hacer con la de punta chatita si quieren que les quede un poquito más apretado el círculo. Pero yo la verdad es que con esa todavía no me he acomodado. Entonces yo creo que si ustedes también hay unas pinzitas que son como picuditas aquí, muy triangulares, esas están perfectas para hacer este tipo de trabajo, pero bueno, ahorita yo no las tengo. Y este, bueno, vamos a utilizar las de punta redonda. Lo vamos a agarrar lo más pegadito al final que podamos y vamos a empezar a hacer nuestro circulito. Ok. Ahí está. Ahí está. Hicimos un circulito. Tomo mi pinza de punta plana, lo achato y voy a empezar a girar. Y el chiste de esto, para que se les haga más fácil, no es girar la pinza, sino girar la muñeca. Ok. Esta. Donde estamos agarrando el alambrito. ¿Vale? Poco a poco para que nos quede bien pegadito. Ahí está. ¿Cuántas vueltas le vamos a dar? Pues depende de qué tan grande quieren que sea su... su corazoncito. Yo digo que para... Si vamos a hacer un dije, pues puede ser un poquito más grande. En este caso que es... En este caso que es aretitos. Ahí está. Le vamos a dar una... Dos... Tres vueltecitas. A la tercera ya nos la cerramos y la dejamos así. Ok. De aquí vamos a dejar aproximadamente un centímetro hacia abajo. De donde acaba el circulito para abajo un centímetro. Yo se lo tengo ya más o menos calculado, pero... Este... Si no, pueden agarrar una cinta métrica y hacerlo. Ok. Si los quieren hacer más chiquitos puede ser menos de un centímetro, unos ocho milímetros o algo así. Ok. Agarramos nuestra pinza... Nuestra pinza plana y le vamos a doblar. Ahí está. Así nos va a quedar. Voy a agarrar... Espera a ver. Yo que tengo aquí en la camarita como que se me complica un poquito acomodarme, pero bueno. Así se los enseño. Voy a agarrar mi pinza redonda. Y más o menos aquí donde, a esta altura, fíjense, ahí va a topar con mi pinza plana y voy a enredar. Ok. Ahí está. Fíjense que no estoy enredando la pinza, estoy enredando el alambre, ok. ¿Vieron? Ya le di la vuelta y así me quedó mi corazoncito. Ahora lo que voy a hacer... Voy a tratar de darle un poquito más de curvatura, así. Ok. Ahí está. Así se ve de este lado. Y así se ve de este. Ahora voy a tomar otra vez... ...mi pinza plana. Y... Voy a hacer el ganchillo. Hacia arriba. Ay, pero ya me moví. Les digo que de repente me... Me emociono. Y me pongo a trabajar y no me doy cuenta de... ...de cómo está la cámara. Ahí ustedes poquito a poquito con la pinza. Tienen que ir dándole... ...la curvatura para que no se pierda el corazón. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Ahora... ...voy a agarrar aproximadamente... ...otro centímetro, centímetro y medio. Cortamos. Y... ...hacemos la argolla. Ahí está. La voy a dejar así abiertita para... ...insertar mi... ...gancho. Ahí está. Y cerramos. ¿Ok? Así nos va a quedar. Ahora... ...tomamos... ...nuestro alfiler. Se lo insertamos a la redonda. Ahí está. Tomamos aproximadamente un centímetro. Cortamos y hacemos el engase. Ahí está. Y cerramos. Y cerramos. Y cerramos. Y cerramos. Y así es como va a quedar nuestro aretito. Ahora ya voy a hacer mi segundo aretito. Aquí ya le adelanté un poquito con esto. Y miren. Yo lo que hago, ya que hice mi primer aretito, tratar de medirlo con el segundo, que esté aproximadamente igual. ¿Sí? Y miren. Una vez escuché a alguien que decía... ...es que no me salen exactamente iguales. Recuerden, chicas, que nosotras estamos haciendo... ...joyería o bisutería artesanal, ¿ok? No somos máquinas. No nos va a salir milimétricamente igual. Claro que depende del tiempo que ya llevemos haciéndolo. Y la pericia de cada quien. Pues nos va a quedar un poco más parejito. Pero definitivamente exactamente, exactamente igual. Pues no nos va a quedar, ¿ok? No se frustren. Vamos a ir tomando práctica. Para cada día, pues, que se pueda mejorar el diseño. Pero, pues eso de que un milímetro más grande, un poquito más gordito, nosotros poco a poco le vamos a ir dando la forma con las pinzitas. Les digo, teatro, depende de la experiencia que vayamos agarrando. Si tienen muy poquito tiempo de hacerlo, o a lo mejor hay gente que nace muy, muy talentosa y de plano le sale exactamente igual, también está muy bien. Otra forma de hacer el corazoncito podría ser así. Si ustedes no quieren hacerle que se regrese, fíjense, cuando a ustedes le regresan un poquito para el ganchito, se abre el corazón. Si a ustedes les gusta cómo queda así, ahí mismo lo pueden cortar. Y aquí ensartarle alguna argolla o algo así. Y ahí pone su... su este... su ganchito, ¿ok? Pero bueno, yo... no me... se me hace que se ve bonito así, como que toma una forma más redondita y es más segurito que no se les vaya a caer el ganchito. ¿Ok? Entonces vamos con lo mismo. Ahí está, miren. La diferencia ya cuando agarramos un poquito de experiencia, pues sí es prácticamente es mínima. ¿Sí? Es de medio milímetro, de un milímetro. Pero bueno, les digo ya poco a poco agarrando experiencia y más o menos calculándole. Por ejemplo, antes yo le cortaba, me daba miedo y esta la dejaba muy larga, entonces empezaba desde acá a hacer el ganchillo y me sobraba mucho. Me quedaba muy largo. Y entonces también eso provoca que pues esta piedrita quede colgando hasta acá. Ya si es parte de su diseño que quede así, está bien, pero si no, pues poco a poco van agarrando confianza para también ustedes poder hacer sus engarces que les queden bien. Vamos a ver si no salga volando otra vez. Ahí está. Bueno, pues así quedaron los aretitos, como ven. Unos aretes que sí están sencillos de hacer, no están tan complicados, pero pues tienen un toque diferente. Ahí está. Chicos, chicas, espero que les haya gustado, sobre todo que les sirva. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Bye. Bye.